Bueno, un placer recibirte. ¿Qué hit metiste? Impresionante. Sí, la verdad que sí, es impresionante todo lo que está pasando. Contanos un poquito la historia. ¿Dónde se te ocurrió la idea? ¿Cómo es que se te dio por escribir esta letra? Sí, por ahí, para mí hay dos momentos que son fundamentales, que son la pérdida de Diego, la pérdida física, y bueno, el triunfo en la Copa América, donde recuperamos la sonrisa. Y un día estaba en casa y dije, bueno, tengo que escribir una canción para acompañar a los muchachos de la tribuna. Y bueno, ahí fue que empezó a salir. Así como si nada. Me da risa, no, bueno, estaba en casa y bueno, había que alentar a los muchachos en la tribuna, a ver si se me ocurría algo. Me pintó a hacer la canción del Mundial, nada más. Me pintó a hacer un qué. Es que fue así, me encantaría decirle que un día vino un ángel, vieron y me dijo, no, pero la verdad es que estaba así, dije, bueno, vamos a una canción para cantar con los chicos, acá cuando nos juntamos con un asado, y bueno, después se me fue un poco de las manos. ¿Cómo se empezó a viralizar la canción? ¿La cantaste con tus amigos, la subieron a las redes de ahí o cómo fue? Yo en redes me contacto con Matías Pellicioni, un periodista de TIC, que pide que hagamos una canción para recordar una cosa que había pasado en Brasil, el partido suspendido. Y yo le mandé la letra de esta canción y dije, mirá, yo escribí esta canción, pero si querés te la regalo, como diciéndole, es para vos, o sea, cantá la voz. Y él me agregó, me pasó WhatsApp y me dijo que quería hacer un móvil conmigo, que quería que yo la cante. Y fui a hacer el móvil y la canté. A partir de ahí empieza todo, ¿no? Bueno, ya ese día se viralizó bastante. Y después en cada fecha de Argentina pasaba que volvía a aparecer en las redes. Y bueno, después, sí, en Wembley la cantaron los jugadores y a partir de ahí ya fue parable. Ahora, ¿qué surgió primero? La letra, viste que los que, como vos, que escriben, que tienen esa virtuosidad, dicen, no, a veces primero escribo la letra y después le pongo música. En el caso tuyo, ¿fue así o ya tenías el tema de la mosca en tu cabeza y dijiste, a este ritmo le voy a poner letra? A mí me pasaba que quería, tenía sentimientos, ¿no? Que quería, como, contar. Y no sabía bien si escribí un texto o qué. Y después me decidí por una canción. Y cuando dije, bueno, va a ser una canción de cancha, pensé en ese ritmo porque soy hincha de raza. Y nosotros tenemos una canción muy representativa con ese ritmo. Claro, claro, claro. Y le metiste hasta a los héroes de Malvina. La verdad que te armaste un temor. Ahí hay un golpe bajo. Claro, ahí hay un golpe bajo. Fuiste a lo seguro. Yo creo que no es tanto un golpe bajo. Sino que, por el contrario, habla de un sentir popular. Creo que en Argentina los héroes y las heroínas de Malvina son siempre parte importante de nuestra historia y están en el corazón del pueblo, pero no muchas veces son reconocidos por quienes deberían, ¿no? Así que quería con esa canción como darles una visibilidad. Ahora, te voy a decir algo, Gonzalo. Y le pegaste en todo. O sea, porque evidentemente sos futbolero. Hay ahí un trasfondo bien futbolero. Esto no lo pudo haber escrito alguien que no es futbolero. Está clarísimo. Pero le pegaste en todo porque la final es que cuantas veces la lloré. Viste, a todos los que nos gusta el fútbol y somos medio apasionados, con cada pedacito de tu canción nos tocás ahí un poquito el sentimiento. Somos maradonianos y lo metiste a Maradona, la metiste a Doña Tota, a Don Diego, a Malvina, metiste a Messi, metiste las finales que perdimos. Todo, la verdad. La posibilidad de ganar la tercera. La tercera. O sea, nada. No tiene desperdicios, te digo. Sí, la verdad es que, bueno, vuelvo a decirlo, como que todo empezó en lo que yo sentía. Y bueno, sí, soy una persona que vivo pensando en el fútbol, que vivo hablando de fútbol con todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí es que empieza como toda la construcción del primer esquema de la canción. Claro, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 30, 30 años. O sea que estoy pensando en aquella consagración de Racing, ¿cuánto tenías? Eras muy chiquito. ¿Cuál de todas? ¿2001? La más, me parece. Después ya se les hizo un poco más de costumbre, por suerte para ustedes los hinchas de Racing. Te canchereó ahí un poquito. Sí, sí, me canchereó. Y tiene razón, tiene razón. Pero no, yo pensaba claramente en la del 2001, ¿no? No, lejos, lejos de cancherear, lejos de cancherear. Pero sí tenía 9, fue la primera vez que, bueno, que también ese campeonato fue la primera vez que lloré por fútbol y ya me di cuenta que eso no había vuelta atrás, ¿no? Claro, claro. Y ahora, me acuerdo en el 2014, que es también la canción popular a Brasil, Decime qué se siente, pero yo no me acuerdo haber visto videos, por ejemplo, del plantel, de los jugadores cantando la canción como sí pasa con la tuya. ¿Qué te genera verlo a Messi cantando la canción que vos escribiste? Mira, a mí trato de vivirlo como uno más, ¿no? De no sobrevalorarme a mí y ponderarme a mí, porque lo importante es lo que hacen los jugadores dentro de la cancha. Después me alegra mucho haber aportado algo a la tribuna, a los jugadores de esta campaña, ¿no? De esta generación que nos están regalando tantas alegrías. Pero, bueno, cambio todo porque ganemos el domingo, ¿no? ¿Qué te parece? Estamos todos como locos. Tengo un problema en desaparecer, pero que ganemos lo mismo. ¿Y tuviste algún contacto con alguien ahí del entorno de la selección? O no sé, también, por ejemplo, con La Mosca, que hicieron luego la versión musical, digamos. Sí, con La Mosca, sí. De La Selección, no. ¿Te vas a ganar unos mangos con La Mosca o no? Porque los tipos la pegaron también, ¿eh? Suena en todos lados. Me dieron la coautoría por ser el autor de la letra y sí, la verdad que está sonando por todos lados. La verdad es que también en cuanto a lo monetario no es algo que me quita el sueño. No lo hice por eso y no corro tras eso. Yo corro tras que Argentina dan el domingo y después con lo que venga pensaré de qué manera lo puedo poner para ayudar a los demás. Bien, como hincha de Racing, ahora la Academia, la Guardia Imperial va a sacar chapa con vos, ¿no? Le va a pelear a San Lorenzo, porque muchos dicen que la de San Lorenzo es como la más creativa a la hora de las canciones. Que es mentira, además, es la de Racing la más creativa. Cada uno tiene sus armas. Todas las hinchadas tienen su canción insignia en que son creativas. Lo decimos acá porque Sebastián, que es parte del equipo, es hincha fanático de San Lorenzo. Mi esposa es de San Lorenzo, la familia de ella, así que lo quiero mucho. Están todo el día cantando ahí en tu casa, entonces. Tienen ahí. De hecho, en el primer video voy con mi cuñado. Mi cuñado llegó a una campera de San Lorenzo y ya me asociaban a San Lorenzo y tuve que salir a desmentir. Claro, claro, claro. No, no, por favor. Soy de la Guardia Imperial, yo soy de Racing. Muy bien. Fernando, ¿y te ha pasado algo así loco o algo raro con esto? No sé, algún contacto, algo contanos, a ver. Muchas cosas locas, ¿no? Ayer me hablaron del gobierno de Tierra del Fuego, que querían darme un reconocimiento por el reconocimiento que dice en la canción de Los Héroes de Malvinas. Eso para mí es un montón. Después he hecho nota para ESPN Brasil, he hecho nota para Televisión de Grecia. O sea, no sé, como que es todo muy loco y no termino bien de entender la situación que estoy viviendo. Es que es un temón, que es que yo lloro, cada vez que la canso, me pongo como loco con la canción. Y para la televisión de Grecia, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hablaste? No, lo traducían ellos, yo hablé en castellano. ¿Sabés qué me gustaría? Si Argentina logra el objetivo, porque no voy a decir la palabra, es una cuestión de cábala, si Argentina lograra finalmente el objetivo que todos queremos, que consiga. La tercera, como dice la canción. Exacto. Me gustaría que te suban al balcón, porque van a llegar al país, van a ir a la Casa Rosa, van a salir por el balcón. Sí, hay que hacer una, ¿cómo se llama esa plataforma donde juntás? Un change. Un change. Un change. Vos tenés que estar en ese balcón y con la batuta dirigir al pueblo, ¿me entendés? En la canción, te lo merecés. Lo único que quiero es que estén los jugadores ahí. Pero, ¿te gustaría? Que esa sea la alegría total. No es mala idea, la armamos nosotros, la tiramos. Quiero conocerlos, quisiera conocerlos, si pasa todo, quisiera conocerlos, y si no pasa también. Les deseo dar un abrazo y agradecerles por lo que hacen por nosotros, pero lo importante es que estén ellos, yo no tengo protagonismo en esto, los protagonistas en ellos. Bueno, vos sabés que han hecho ayer Sebastián, yo soy muy maradoneano, quiero contarte, este, absolutamente maradoneano, y Sebastián, que conoce mi sentimiento, soy de lágrimas fácil, ayer me pasó un video en donde lo han puesto a Maradona, ¿lo viste ese? También una cosa, él iba por la calle a buscar a mi hija al jardín llorando, ¿viste? Y la gente habrá pensado qué le pasó a este muchacho, pobre. Lo vi, lo vi. Y nada, estaba llorando como Maradona en ese video, fantástico lo que ha dicho. A mí también, Diego, me toca en las fibras más íntimas, ¿no? La verdad que fue fuerte ese video. Un amigo, hace un poco estábamos hablando y me dijo, ¿te imaginás si tuviera el Diego? No estaría de la canción, así que, bueno, creo que me alegra mucho que en un punto también, este sentimiento que yo también tengo de maradoneano, se esté pasando a otra generación. Verá, verá, verá. No, está rico. Está rico. Terrible. Terrible. Se me hace otra vez el nudo en la garanta, no, está mal. Alguna gente dirá, este está loco. Bueno, qué sé yo, uno lo vive así. Maradona despierta cosas que no nos despiertan ni a veces ni nuestras familias, ¿no? Es un sentimiento muy grande el que el argentino promedio tiene por él. Y bueno, y en el fondo creo que todos lo queremos, hasta incluso los que por ahí lo criticaron. No sé quién habrá sido el capo también que encontró esa imagen con Maradona, viendo no sé qué cosa habrá sido, escuchando no sé qué audio. Y le puso tu canción y le puso tu canción y quedó fantástico. Fernando. A mí me gusta pensarlo con su mamá y su papá, ¿no? Eso me consuela. Claro, claro. Y eso está en la canción también. Totalmente. Te piden, mirá, la filial Racing de Mendoza, te pide que le mandes un saludo, por favor, a la filial de Racing aquí en Mendoza. O sea, ya voy a andar, ¿eh? Miren que ya voy a andar por allá y me voy a tener que recibir. Mínimo un asado bien regado, ¿no? Bien regadito con un tinto. Sí, sí, algo, algo. Vamos a acabar en Mendoza y me quedé. Algo de eso tiene que haber. Pero sí, a la filial Racing de Mendoza y a todas. Que a veces me olvido de saludar. So un crack. Fernando, gracias por la buena onda. Gracias por este tema que nos has regalado. Ojalá el domingo se nos dé esta gran alegría. Ojalá el domingo se extinga la canción de Fernando. Claro, que ya quede vieja. Que ya quede vieja porque ya... Y que la haga otro, mirá, que la haga otro. Y ya la tercera ya sea una realidad. Te mandamos un abrazo. Fernando, muchas gracias.